Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado, dijo que su administración será a cargo de la construcción del parque de béisbol en Irapuato. Lo único que piden es que el municipio aporte el predio, esto luego que los béisbolistas fueron desalojados el pasado viernes, debido a que el municipio les ganó en todas las instancias judiciales. Márquez Márquez destacó. Así ya se los dije, no tengan dudas, yo tengo el recurso y esa es una obra que la va a hacer completamente el estado. Ese es un compromiso del estado, así lo asumimos. Hay una excelente amistad con Lupillo de Años y obviamente a mí me gusta siempre promover los deportes y este es uno de ellos que no se puede quedar fuera. El mandatario estatal aseguró que habló con el alcalde Cistocetina hace días para que buscara un terreno que esté bien ubicado y afirmó que su compromiso sigue con los béisbolistas para llevar a cabo el proyecto. Ya le dije que buscaran terreno, sea ellos, sea el municipio, me digan dónde va a estar el terreno y para inmediatamente, en este mismo año, iniciar la construcción de un pequeño parque de béisbol para todos los que les gusta la pelota. Hay que seguirlo promoviendo, el béisbol es un deporte, sobre todo en las comunidades rurales, que les gusta mucho participar y hay que seguirlo promoviendo. Cuentan con todo el apoyo. Finalizó el comentar que al tener el terreno se realizará el proyecto y de ahí se determinará el monto de la inversión. Edicto Mínguez, Zona Franca.